De verdad amigos, este señor Álvaro Uribe Vélez al parecer se enloqueció. Bastante preocupante esta declaración que acaba de hacer este señor en el Senado. Y bastante desentonado todo esto que dice, bastante ilógico. Vamos a escuchar. El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, hablar más de contradictores políticos de la misma izquierda y a señalar a algunos de ellos. Una de las reuniones se realizó entre el 8 y el 19 de julio de dormir, tiempo durante el cual Carlos Castaño mantuvo secuestrado con intención de asesinarlo a Carlos Alfonso Luzi, que en el cautiverio supo de la reunión y de la actitud del señor Petro, de quien comenta que nada hizo para salvarle la vida, ni denunció el secuestro, del cual tuvo conocimiento antes de que las autoridades supieran sobre los captores. De esta reunión con paramilitares, el señor Petro hizo una mención de prensa cuatro años después, durante el lanzamiento de un libro. El 14 de julio de 2001, el señor Petro se reunió con Carlos Castaño y don Berna. Pidió protección para una persona. Hablaron de tierras y hubo la presencia de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. En otra de las ocasiones, la visita del señor Petro a Carlos Castaño fue entre finales de 2002 y principios de 2003, en el campamento 21, violando los requisitos legales. Castaño comunicó a asesores del doctor Luis Carlos Restrepo, entonces comisionado de paz, quienes me han informado recientemente. El senador Gustavo Petro no ha rectificado la denuncia de Salvatore Mancuso, a quien le habría ofrecido asilo político en Venezuela. El senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela. Un allegado de Miguel Rodríguez, en tiempo reciente, ha afirmado que le dieron un millón de dólares al señor Petro. Informa sobre la persona que intervino, las cartas que se enviaron y que se utilizó el canal de Venezuela. La justicia debería preguntar directamente a Miguel Rodríguez Orejuela. José Fernando Espina Montoña, alias Gordo Lamba, quien confiesa que delinquió con Pablo Escobar, afirme en audio... Si notan como le tiembla la voz a este miserable, ¿si notan eso? ...difundido en un portal que el señor Petro se reunía con Pablo Escobar, quien le habría dado dos millones de dólares para atacar el Palacio de Justicia. Mientras Pablo Escobar le pagaba al señor Gustavo Petro para asesinar a los magistrados de la Corte Suprema, también pagaba a sicarios en tres ocasiones para asesinar a quien habla por los frenos impuestos al narcotráfico, entre estos la prohibición de acceso nocturno al aeropuerto La Guerrera de Medellín. Gracias. El senador Petro ha pedido una réplica. Ganó la impresión cuando a todo lo que habló Álvaro Uribe Vélez, ganó la impresión que está contando como la propia historia de él. Pero bueno, miremos cómo le responde, escuchemos cómo le responde Gustavo Petro. Yo pienso que el senador Álvaro Uribe Vélez está desesperado y ya está cogiendo cualquier versión que se le atraviese, si es que las ha cogido como versiones o las está construyendo. Oiga, Álvaro, usted está juntando a Rodríguez Orijuela con Chávez, diciendo que yo recibí un millón de dólares de ese señor con una transacción con los venezolanos chavistas. Si esa subversión, y usted cree en eso, solamente ponga las fechas. ¿Cuándo fue capturado el señor Rodríguez Orijuela y llevado a los Estados Unidos? Y cuando el señor Chávez subió al poder, no fue años y años después. Entonces, ¿usted cómo puede consolidar una versión como que el señor Orijuela, seguramente a través de los Estados Unidos, desde su cárcel, extraditado, entonces giró un millón de dólares a Chávez para que me los entregaran a mí? ¿Esa es una versión seria? Pues usted está desesperado. Y entonces comenta que el señor Escobar me pagó dos millones de dólares. Entonces, yo soy más rico que usted. Tengo más haciendas que usted. Soy más rico que sus hijos, con toda esa cantidad de plata que me han entregado. Señor, cuando vino la toma del Palacio de Justicia, yo era un concejal de Zipaquirá. Preso, torturado, metido en la cárcel modelo. No en los apartamenticos como el señor Arias, sino en el peor de los patios de la cárcel modelo. Así que no podía recibir esa plata estando preso. Hubieran asesinado todos los presos y hubieran sabido que Petro tiene dos millones de dólares en la cárcel modelo de Bogotá. Usted está desesperado. ¿Qué es lo que le pasa con este tipo de versiones? Y habla de Carlos Castaño. Sí, señor, Carlos Castaño me quería matar. 300 millones de pesos le entregó al Bloque Tolima. Y uno de los miembros del Bloque Tolima hizo público toda esa operación. El señor Carlos Castaño me quería matar porque altos funcionarios de la Fiscalía se lo habían sugerido. Entre esos, uno que usted quería clonar. Y yo en mis afugias, para saber cómo detenía ese asesinato, hablé con su vicepresidente, tiempos después, el señor Angelino Garzón, y con el defensor del pueblo sobre ese hecho y les pedí consejo. Y uno de los consejos que me dieron fue, frente a él, hable. Y me llevé a una... Un minuto, senador. Y me llevé a una de sus copartidarias para que me acompañara, que yo no sabía que, entre otras, era parte incluso del paramilitarismo. La señora Andrade, Milenia Andrade, que era personer, era defensora del pueblo de Córdoba, para que estuviera ahí al frente. Y viera qué era lo que me decía ese señor y por qué me quería matar. Y de chiripa salvé mi vida de esas circunstancias. Y es la única vez que vi a ese señor delante de funcionarios públicos, que no eran funcionarios públicos solamente porque tiempo después me enteré de que hacían parte del mismo paramilitarismo. Yo me había metido en la boca del lobo. Menos mal, he sobrevivido. He sobrevivido para denunciar y descubrir toda esa cantidad de articulaciones entre la mafia y el poder político, parte del cual usted representa. Veinte segundos para que termine, senador Petro. Es que para usted es difícil, presidente, pero ahora entiendo ese desespero. Es que el tema de Marta Lucía Ramírez, de sus sociedades con la mafia, de las cosas que van apareciendo, tienen que llevarlo a usted a ensuciar a todo el mundo. Como si todos fueran como usted. Pero no, Uribe, yo no soy como usted. Me podrán matar. ¿Quién sabe qué me pasa en este país? Senador, le redondeo el 40 segundos para que termine el minuto entonces. Otro minuto más. Yo no sé qué me va a pasar en este país. No sé si seré presidente. Nunca lo seré o se me van a matar en el camino. Pero lo único que puedo aquí afirmar es que, senador Álvaro Uribe, yo no soy como usted. Así que no me planteo una historia parecida a la suya. Porque de nada. Bautícime como lo que soy. Un revolucionario. Y pobre, porque tengo embargado en mi casa y las multas del gobierno no me dejan respirar. Y eso es todo lo que tengo. Soy un revolucionario. Les guste o no les guste. Pero no soy como usted, senador Álvaro Uribe Vélez. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.